El equilibrio es mágico y tu debes entenderlo Y la estancia es una sola y debes agradecerlo Cada minuto cuenta como para perderlo Recuerda que el equilibrio es mágico y tu debes entenderlo Y la estancia es una sola y debes agradecerlo Y cada minuto cuenta como para perderlo Por supuesto que el problema está en la forma de pensar Es importante mirarse a la cara para expresar Dicen que entenderás lo que te dice Aunque existen muy buenos actores descifrando tus matices Yo no escribo y reflexiono en esos largos días grises Y me aparto de la estupidez que intenta transmitirme antes de irme Y si no creo en tus propagandas Será porque permito seguir firme Ánimo, no todo está perdido Una batalla no es victoria Mayormente lo persigo No olvidando mis raíces La muerte nos acecha A veces deja cicatrice Aparte del rencor alimentado por lombrices Hice lo que quise A lo largo de este tiempo repleto de angustia Ya creo que es el momento de narrar toda esa mierda que me ensucia Ya detente si no sientes que el poder es necesario Saberlo distribuir sin que se vuelva tu calvario Siempre ha sido la mejor manera de sobrevivir a diario Es inútil que te consideres como mi adversario Sabiendo que perdiste defecando por los labios Es inútil que te consideres como mi adversario Sabiendo que perdiste defecando por los labios Solo dejé de recordar constantemente Yo nunca olvidé Ni su amor ni su presencia Que se fue como el tiempo que se escapa de mis manos Sin poderlo detener Mis problemas sin resolver Cual disparos de un revólver Este cuerpo que hace al borde del declive Que se esconde en el camino donde corres Tras esa felicidad que se nos pierde Y darte cuenta que ya es tarde Para arrepentimiento solo quedan sentimientos Como huellas en el cemento Y cada texto como un medicamento Aguento para el alma Cuando el mundo es frívolo Y mi dolor un símbolo De que nada que es perfecto Solo entiende lo miro a mi alrededor Y percibo que los días son postreros Por señales que indicó Aquel que pereció crucificado en un madero Y solo admiro Aquel que posee la virtud De no cambiar su posición ante la vida Cuando cae herida Solo deja cabida Que ese amargo malestar Que al despertar Y aunque pidan mi nombre que en la vida No habrá quien me impida Cada ascenso Sigo sobre el verso Mientras pienso sin descanso Y aquellos que se creen adversos Tengo su corazón servido En el plato de mi almuerzo Sigo en el proceso De ser mejor persona Aunque mi ame el coma se fusiona Con el odio en este folio Cual microbio Recitando mi delirio Hasta cumplir el ciclo Pa' llegar al equilibrio El equilibrio es mágico Y tu debes entenderlo La estancia es una sola Y debes agradecerlo Cada minuto cuenta Como para perderlo Recuerda Que el equilibrio es mágico Y tu debes entenderlo La estancia es una sola Y debes agradecerlo Cada minuto cuenta Como para perderlo Recuerda Que el equilibrio es mágico Y tu debes entenderlo La estancia es una sola Y debes agradecerlo Cada minuto cuenta Y te da como para perderlo No Oye Oye Qué Sí Debes entender Que La vida es así Pero Los Las Bunker